¿Qué es el Congreso de Bibliotecas Móviles? ¿Qué es el Congreso de Bibliotecas Móviles? Los elementos que, sin ser estrictamente bibliotecarios, el transporte, los kilómetros, todo esto, sin ser estrictamente bibliotecarios, influyen decisivamente en el nivel de servicio y en la forma de organización de nuestros servicios. La página de Aclevin, bibliobuses.com. Raimond, por favor, y ya clausuramos y nos vamos a hacer estas fotos, ¿de acuerdo? Bien, buenas noches. Solo tres cosas, porque el tiempo ya premia. La primera, por lo que sé, ha ido la cosa bien, ¿no? Por tanto, estoy contento de que hayáis conocido Vilafranca, los castellés, la biblioteca y, en fin, que pusisteis trabajar bien, cómodos, aquí, creo, ¿no? Y, por tanto, todas las jornadas han ido bien. En todo caso, en este sentido, estamos muy contentos de vuestro conocimiento de Vilafranca y de vuestra presencia aquí estos días. También quería comentar una noticia así un poco en positivo, que es que, aprovechando que, merecidamente, Jordi Parmañé ha recibido el premio junto con las otras dos manejeadas, con las cuales felicito a los tres, pero Jordi es una persona insistente. Y, como es insistente, ¿no? A mí me dejó, a veces, iba a decir una cosa, no, al cambio, digamos, asombrado, que es más suave, con las conversaciones que tenía con el alcalde. Yo no sabía qué cara poner, pero el hombre, ñaca, ñaca, ¿no? Insistía y, fruto, fruto de su trabajo, fruto de su insistencia, al final tenemos las ideas claras y esta legislatura podremos hacer, finalmente, la ampliación de la biblioteca que habéis visitado para que sea una auténtica biblioteca de ámbito comarcal, supralocal y con todos los medios y, prácticamente, triplicaremos el actual emplazamiento. O sea, que felicidades, Jordi. Y gracias por tu insistencia, sobre todo ante el alcalde y el concejal de Hacienda, claro. Pero, bueno, vosotros sois profesionales, algunos habéis tenido cargos, digamos, politécnicos, ¿no? Pero más técnicos que políticos. Pero como político me corresponde decir porque cuando os he explicado lo de Ruiz Jiménez, me han sumado muchas cosas, ¿no? Claro. Ahora yo me quedaré también, si me dejáis, para ver el teatro, la obra de teatro. Que habla de esto, del bibliobús que fue al frente, ¿no? Y que trajo la cultura al frente en la época desgraciada de la Guerra Civil, ¿no? Pero, claro, es que pensadlo. En un mundo de la cultura siempre tiene que ser un mundo que abra puertas, ¿no? Y por eso se hizo lo del bibliobús. Y por eso, en los años, finales de los años 30, ¿no? 37, 38, en Berlín se quemaban libros, en las universidades. Se quemaban libros. O sea que, realmente, no me extraña que en el régimen, en aquellos años difíciles, autoritarios, en el régimen, Ruiz Jiménez y las personas que trabajaban en el ámbito de la cultura, de los libros y de las bibliotecas, tuvieran problemas serios. Ruiz Jiménez representaba, entonces, la tendencia progresista de la democracia cristiana, ¿no? Buscaba la democracia. El resto de ministros, básicamente, excepto uno, eran de la alineadura del régimen. Ya no entro más en cualificaciones, ¿no? Pero ya nos entendemos. O sea, como los de Berlín, que quemaban libros. Por tanto, gracias a gente como los que has mencionado, propio Ruiz Jiménez, etcétera, estamos donde estamos, en una situación en la que conviene que una vez más, en el mundo de la cultura, y en todo caso yo lo asumo así, tenemos que tener siempre un compromiso vital por la libertad, el conocimiento y la propia cultura. Muchas gracias y feliz vuelta a casa. Muchas gracias, Raimón. Hemos estado, estamos encantados en esta ciudad tan bonita. Esto se dice siempre, pero cuando se dice, por decir, se nota. Estamos encantados, de verdad. Y estamos encantados también, por supuesto, con vuestra asistencia, vuestra colaboración, porque ha habido congresistas que nos han echado una mano, aunque no estaban en nómina, y es de agradecer, la verdad que sí. Gracias a la Generalitat, a la Diputación, como instituciones, por una parte, porque así figuran, y también a su personal. Podría empezar a decir nombres, pero como siempre, se me va a olvidar alguno y me van a meter el dedo en el ojo, por lo tanto, y llevo gafas y ya tengo bastante. En fin, estamos muy contentos con la organización del Congreso. Yo, a título personal, les diré que generalmente acabo bastante mal después de día y medio de Congreso. ¿Está viendo? Estoy estupendo. Y eso es porque hemos tenido un equipo que sí, ellos sí que acaban mal, porque han estado trabajando mucho y muy bien. Lo repito, mucho y muy bien. No hay pegas. También tengo que acordarme de Albert y su compañero, perdona, no sé cómo se llama. Ah, los dos, correcto. Albert y Alberto, Alberto y Albert, que han sido unos técnicos fabulosos, superándose, porque ser técnico de un evento no es fácil, y más cuando improvisamos y, en fin, y lo han hecho todo, no nos han hecho esperar para nada y todo ha funcionado. Magnífico. Al Bidmuseum, al Museo del Vino, también estupendamente. Esta es una sala muy acogedora. Las instalaciones, además de amables, son preciosas y la gente también ha sido muy amable con nosotros. Y no quiero olvidarme de nuestros patrocinadores de Editorial Lóguez, y de Editorial Amigos de Papel, que, más que patrocinadores, casi son socios también en horarios, porque están ahí difundiendo, impulsando, dando ánimos, que, bueno, pues, todo viene bien, ¿eh? Todo viene bien. Por supuesto, nos acordamos de FESAVID, que, año tras año, nos da la subvención pertinente para esta actividad. Nos acordamos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que también este año, como decía antes, y nos acordamos de los miembros de Aclevin, de los que han estado aquí y de los que no están, pero han estado. Les comento, el Congreso se ha tuiteado a ciegas desde Galicia, desde Madrid y desde esta sala. Entonces, se han hecho dos cosas, tuitear y, al mismo tiempo, dar la orden de salida a Galicia y a Madrid, a Ana y a Isabel, para que, en ese momento, lanzaran los tuits que tenían previstos para cada comunicante. Ha habido momentos increíbles, porque no dábamos abasto, entonces, el teléfono empezaba a sonar y, vamos, a vibrar, comenta fulano que tal, que no puedo y tal. Bueno, pero eso es cosa del directo y no se ha notado. Y, también, tengo que agradecer a Bernadette Hortal, porque Bernadette Hortal, además de directora de Bibliobus, es miembro de Aclevin y, si estamos aquí, es porque ella tuvo una idea, como aquel, he tenido un sueño, pues, ella tuvo una idea y la idea fue hacer un congreso de Bibliobuses en su pueblo. ¿Eh? Generalmente, decimos, cada congreso de Bibliobuses lleva dos años de trabajo, el primero para pensar y el segundo para hacer. Este no, este lleva cuatro años de trabajo, porque cuando estábamos a punto de, yo siempre lo cuento porque es así, fue muy estresante, cuando estábamos a punto de abrir el congreso de Burgos de hace dos años, me llama Bernadette y me dice, ya sé con quién tienes que hablar en Vilafranca con Miquel y tal para, digo, espera un poco que acabamos con este y nos ponemos con el otro. Por cierto, hablando de Miquel, gracias Bernadette, además, tu intervención también ha sido brillante. y no he de olvidarme de Miquel y de sus compañeros de los servicios de cultura del ayuntamiento. del ángel. del ángel, pues ángel, correcto, así que, no te veía desde aquí porque esto es lo del estrellato, te dan las luces y claro, ya solo ves, en fin, nada, muchas gracias a todos, no me extiendo más y un dato que he cometido un error, las fotos, las de los premiados se hacen aquí y la del grupo se hace en las escaleras de la iglesia Santa María que tenemos enfrente y que es un, como dicen, eso de, así en arco y disunmarco, incomparable, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias.